El de rojo, 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 el de ro ¿Qué es lo que quieren? Bailar ¿Qué es lo que quieren? Bailar ¿Qué es lo que quieren? Bailar Es que el de gorra no quiere bailar Lo está sacando a bailar y no quiere Por eso está prendiendo Sácalo bailar, sácalo bailar Eso, eso y como lo mueve la chica Muévelo, muévelo Es que le gusta la rechuría Máscara Me va raro mi gente Eso Hay que bailar, hay que gozarlo esa noche Chécame el bajo de los teclados Les invitamos a bailar mi gente bonita A gozar Hay que divertirse Y hoy es siempre contigo Chécame el bajo de los teclados Y traigo para ti Mi candela milenaria Con todo el sabor del trópico Uy, uy, uy Chécame el bajo de los teclados Micaela Que tú tienes alma mía Oh, Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me pade Me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 t Nos miramos al pate La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como era muy tarde, nos fuimos muy adentro Te fui diciendo cosas, lo que por ella siempre Nos miramos al pate La hierba se movía, se movía, se movía 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 ¡Eh! 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 ¡Sí, cabrón! ¡Que me rime aquí! ¡Que me rime allá! ¡Que me rime aquí! ¡Ese anda aquí tonera! ¡Bailemos aquí! ¡Que me rime allá! ¡Que me rime aquí! ¡Sin el pachaco! ¡Eh! ¡Que me rime aquí! ¡Que me rime allá! ¡Que me rime aquí! ¡De ese anda! ¡Bailemos aquí! ¡Ivo! ¡Bailemos allá! ¡Ivo! ¡Bailemos aquí! ¡Sin el pachaco! ¡Eh! 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 ¡ Son las pruebas de Alejandro que tenemos en Bacará Para nada sea comida Es por eso que Catarina le pegó 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 Dicen que la moda es de lengua brava Dicen que la moda es de lengua brava Es como una sierra para comprar maridos Ya llega la noche, la paz por pijama Y forma en desorden entra que a la cama Tritrikí, tritraga, tritraga, tritrikí Tritri fifty, tritraga, tritri fifty Tritri fifty, tritraga, tritri fifty Tritri fifty, tritraga, tritraga tri fifty Eh ya, sí ya Yo y siempre contigo Checame el mago de los teclados Y traigo para ti mi candela Milenaria Con todo el sabor del trópico Con todo el sabor del trópico Che, 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 che Che, che, che Che, 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 che Che, 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 che Che, che, che Che, che, che Báilalo, báilalo, báilalo Para las chicas guapas que se encuentran con ella Saludos para ellas Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba, y arriba, y arriba Y ese movimiento, ese movimiento, ese movimiento Sal y sal Sa, 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 sa Con la mano arriba, con la mano arriba Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Y otra vez arriba, otra vez arriba Todos en un pie, todos en un pie Con el otro pie, con el otro pie Un zapato arriba, un zapato arriba Un zapato arriba, un zapato arriba Una zapatilla, una zapatilla Una zapatilla, una zapatilla Una zapatilla, sé que te gusta la rechuría Y es que te encanta la rechuría Arriba Villahermosa Arriba Vigente Viva Arriba Nacajuca Y arriba Playa del Rosario Y un saludo para Tomalcalco Y un saludo para Barrilla ¡Woo! ¡Eso! ¡Wábelo, vábelo, vábelo, vábelo! Y sal como los mueven los matitos Es aún su滑 Un chocolate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!